esto que es? a pedido de algunos, de Anil Garrido por ejemplo, me pidieron la mostré así nomás esta maquinita me pidieron que firme, que la muestre, bueno le llaman growler G R O W E L E R GROWLER G R O W L E R así, no sé por qué se llama así pero algunos dicen probador de inducidos o gobinado de motor de arranque o como mal le llamamos acá burro de arranque bueno, esto es de Renault Lito que es compatible Renault 4, Renault 6, Renault 12 y algunos que otros Renault, no sé si el Renault 9 también trae el mismo burro el mismo motor de arranque, el motor es marca INGEL bueno, esto básicamente que es? es el primario de un transformador con el núcleo abierto cortado en ángulo para poder apoyar esto acá entonces que hace? induce un campo magnético al inducido y ahí se cerraría el campo magnético y ahí nos daríamos cuenta si está en corto o no hay varias maneras de ir probándolas, ahora les vamos a mostrar esto, o sea esto genera un campo magnético lisa y llanamente lo primero que tenemos que ver es que la otra teníamos ese problema, esta es de recambio, la fuimos a comprar salió 35 mil pesos esta, hoy de recambio, dejás la tuya y te traes una reparada no tiene que tener, o sea esto es continuidad y ahí se escucha el chicharrito, no? si bueno, no tiene que tener continuidad a masa o sea esto sería masa tendría que estar aislado del colector del eje y de esta parte y en este caso está bien si yo toco acá tenemos masa, eh? para que lo tengo quieto ya tenemos masa, y acá no la otra bobina tenía el colector, o sea el bobinado a masa ahí ya sonamos por más que esté todo bien, si tenés el bobinado a masa fuiste y como te das cuenta cuando está en corto o tiene problema vos la colocás acá arriba, no? y se usa de esta manera está medio precario porque es viejo de paso, le mando un saludo a Sebastián Lapachet que era del papá de él que falleció, cuando falleció él me la ofreció me dice, si la vas a usar, te la doy si, la voy a usar el burro de arranque no hago todos los días entonces, aprovecho ahora que estoy haciendo el burro de este autito del Renault y probé otras bobinas más que tengo ahí abajo que esas funcionan también creo que son uno de un burro de Falcon y otra del V8 bueno, lo chufás se escucha como vibra si vibra así y le ponemos una hojita de sierra arriba y giramos y no vibra la hojita de sierra es porque está bien ven que es en campo magnético ven? ahora yo los enchufo, mirá los enchufo y lo podemos levantar no queda apretada absorbida por el limán otra cosa si estuviese en corto vamos a simular un corto acá esto se lo copié a varios youtubers que lo están mostrando que lo han mostrado simulas un corto uniendo todas las delgas ¿no? simulamos un corto y ahora miren como hace esto es para mostrarles como sería si está en corto ahora volamos todo para que se me apaga la luz ¿ves como hace? ¿viste como vibra? y aparte chupa le hace queda pegado ¿ves? ¿ves como salta? con una hojita de sierra listo ¿viste? bueno, eso sería cuando está en corto vamos a caer de vuelta esto ahora ya veo que jodimos la bobina reparada que tenemos no podemos mover el renolito ¿se escucha ahí, no? si ¿está prendido? ¿ves que no hace más nada? ¿ves? y queda listo ya está así se usa el grubule así más o menos contamos un poco como se prueban las bobinas o sea esta bobina yo sé que está nueva pero podría haber venido fallada también y nada nos vamos a poner a armar el motor del renolito y Valentino va a desarmar eso va a prender a desarmar el motor del 150 a ver qué pasa ¿no era el 125? llevado a 150 me llevé esa sorpresa está llevado a 150 el 125 la bober la recicleta bober que vamos a hacer eso está bueno sí, está bueno ah, mirá carbones de burro carbones de burro 4.700 pesos sí o sea que gastamos 39.700 39.700 pesos para tener de vuelta el arranque del renolito andando listo cerramos estos son Mero Garage miren el video suscríbanse denle like activen la campanita compartan en sus redes sociales les mando saludos a todos eeuuu eeuuu Gracias.